Mujeres de ceniza. Oye, y luego Flor Rubio. Pues ya ayer Flor Rubio lo aclaró todo. Efectivamente, Flor Rubio deja de transmitir su programa diario, que durante casi 20 años lleva en. Bueno, no, primero empezó fin de semana, luego se fue diario. Pero lleva muchos años en Radio Fórmula con su programa de radio y pues ya el programa de radio, fíjate que pasó por muchas etapas. Tuvo su momento como muy de gloria, sobre todo cuando lo transmitían a las 12 del día, cuando era prioridad para Flor, cuando Flor era el único trabajo que tenía. Sí. Cuando Flor llega, venga la alegría, ya no, ya no iba a la cabina. Entonces ya se perdía un poco la interacción, un poco la química. Luego llega la pandemia, la bendita pandemia llega. Y entonces ya todos, cada quien desde su casa. Luego sí regresan en algunos momentos. Luego de otras cosas grabadas. Luego, o sea, como que el hecho de estar en venga la alegría, pues cambió a es vaya. Digamos que el trabajo de Flor en venga la alegría mató su programa de radio. Fue un asesinato de mucho tiempo. No fue inmediato. Fue pasando el tiempo y el programa fue perdiendo fuerza. Y total de que ayer ella misma reconoce que está agotada, que está exhausta porque se tiene que levantar a las cuatro y media de la mañana porque no vive en la Ciudad de México, vive en satélite. Y entonces tiene que hacer mucho de tráfico. Está como a una hora, ¿no? Pero con tráfico hasta dos horas y media. Y entonces tiene que hacer mucho, este, mucho, mucho tráfico. Camino. Y, pues, por eso se levanta muy temprano, se va, venga la alegría y luego después de venga la alegría, córrele a Radio Fórmula a las tres de la tarde a hacer tu programa. Y aparte, pues, es ama de casa. Exacto. Y entonces ella dice que, pues, quiere pasar más tiempo con sus dos hijos y que tardó mucho tiempo en tomar la decisión. O sea, fue una decisión que ella tomó con, que ella fue y les dijo a la compañía, ya no puedo. Yo no puedo continuar con el programa de lunes a viernes. Este, porque no tiene vida, porque, pues, al final de cuentas, a qué hora llega a su casa y dice, nunca puedo comer con mis hijos. O sea, se entiende, se entiende perfectamente. Y por eso decide terminar el programa de lunes a viernes. Se queda con el fin de semana. Se queda con sábado y domingo. Va a estar en vivo. Y sobre todo porque el de fin de semana, si es en FM, si es a nivel nacional. O sea, tiene como otras cositas que no tiene. Como que era un desgaste que al final ni siquiera daba tanto resultado, porque era una estación de AM, porque solo se escuchaba en la zona metropolitana, no tenía esta repercusión que ella buscaba. Y pues así va a ser. A partir de ya, el programa ya se acabó. Y lo que va a hacer, pues, es un canal de YouTube donde van a estar conectados como por Zoom, como lo hacen varios canales, ¿no? Que no están en vivo ninguno de ellos. Y así es como lo va a hacer. O sea, ahora llegará. Pero mira, yo no entiendo por qué siguen usando a esta plataforma como de segunda, como de segunda de. Ay, bueno, porque porque como estoy cansada o porque. No, porque ya me falló aquí, entonces me voy a YouTube. Perdónenme, esta plataforma es lo máximo y se tiene que entender. Pero es que cuando no le dan su lugar, pues los resultados son evidentes y el público lo reciente y el público lo sabe. Exacto. No le estás dando su lugar y entonces el público, la gente, los faranduleros te castigan. Claro. Y yo creo que lo que sí va a pasar también es que nos van a entender. O sea, van a entender. Que no son enchiladas, que no son enchiladas, que no son enchiladas, que el lenguaje que se tiene que manejar es de cierta manera, que la forma en que que tenemos que ser muy honestos con nuestra audiencia, que nuestra audiencia no, aquí no hay poses y aquí si nos equivocamos, no importa porque ustedes lo entienden, porque somos humanos y porque entre nosotros nos amamos. Eso es lo que van a tener que tratar de entender. Vamos a ver cómo les va, porque lo mismo pasó con Daniel Bisoño. Daniel Bisoño termina un programa de radio por de muchos años y decide irse a Internet y duró un mes. No, hay otros que han durado menos. Atala. Atala. Yo creo que nomás, más tardó en pensarlo que en ejecutarlo. Sí, acá la mayoría deja porque es muy cómodo que te contraten, no tú, este, ser tú. Que te hagan todo. Exactamente. Eso. Te gusta el trabajo de Flor Rubio, dice la encuesta de hoy y ahí sí me vas a perdonar, pero. Ay, Dios. A ver. Espérate. Ahí te va, ahí te das. No veo. Y no veo. Es que sí está muy lejos. Este, te gusta el trabajo de Flor Rubio, el 62% dice que no y el 38% dice que sí. Ok. O sea, entonces no les gusta. A mí sí me gusta el trabajo de Flor Rubio. A mí también, no sé por qué dicen que no. ¿Será porque llora mucho? ¿Será? 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 ¿Será lo que les incomoda el llanto? Será el sereno, pero ya nos vamos a la segunda. Ya estamos, de hecho, en este momento, en nuestra segunda transmisión, les va a aparecer un cuadrito aquí. Le van a dar click al cuadrito que diga reproducir ahora y los de Facebook vuelvan a entrar porque estamos en sábado y tenemos dos transmisiones en vivo. Regresamos.